¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Salí! ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en París? Porque vos estuviste trabajando en París Exactamente ¿Canestigioso? ¿Cabaret? En teatro, en Carrosel de París Ajá En la calecita ¡No! ¿Qué era vos? La yegua y todos subían ¡Casaba la sortija! Sí, ese bocadillo me lo robaste mismo ¡Basta con la sortija! ¿Qué le importa a usted? ¡Por favor! ¡Qué boludo el gordo! Bueno, vas a hacer televisión Vamos hablando de gordo y boludo ¿Qué? ¿Qué le más? De los dos ¿Cómo es un día en la vida de Vanessa Show? Me levanto, tomo mate No en bombilla de cuero, boludo No hay falta de que hable ¿Querés que te dejemos solos? ¡Claro! ¿Cómo es un día en la vida de Vanessa? Normal, digamos Normal, con mis perras, Lola, Pupé Ahora a la mañana a veces es terrible Mirá el tabón ¿Por qué? Recién levantado con la gana ¿Te imaginas lo que debe ser? ¿Cómo le va a decir? Imagina dos minutos a ustedes Imaginen dos minutos a la cara De esta persona a la mañana No, no, no Pasándose la presto barra ¡No! No, no tengo barba, pelotudo ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Tenés una lija que me podés lijar el departamento mío! Canta la exclusiva entonces Vanessa Show para nosotros Canta ¿Puedo aplaudir esta vez? La verdad ¿Por qué te gustó? Te felicito Me hiciste acordar a Belmondo A Ben DeLonga A Charles Sandoval No, no ¿Te puedo decir una cosa? No te vayas a ofender No, ¿qué? Tenés la voz del Coco Basile No me digas La gamba de Fabri No Y los pechos del azul Es lo único No, no, chachicos Por favor Algo más Sí, de algo más Y la manguera de los bomberos de la boca No No Bueno, Vanessa Queremos agradecerte por haber estado en el programa Ahí tenés a Marcelo Tinelli El show de Videomatch Todo el agente te escucha Marcelo, cabezón ¿De dónde sacaste este turro? Por favor Qué calor me dio Sí, sí ¿Vale? Así empezó ¿Eh? Claro, así Parita, todo Sí, mirá qué lindo ¿Qué pasó? No Anda ¿Qué pasó? Porque no 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 CC por Antarctica Films Argentina